Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de la Fauna y Flora de Juámez. Con estos días de cuarentena os estoy preparando material para que no os aburráis. Tengo ya varios proyectos en grabación, pero quería mostraros algo más inmediato. Y he dicho, creo que es buen momento para enseñarles mi terraza e ir mostrando mi colección de crasas y cactus. Así que sin más dilación, vamos allá, vamos con las echeverias. Veremos también algunas gras tuberias y los semper vivum que tengo, que son muy poquitos. Así que vamos para allá. Y vamos a empezar por mi echeveria tolimanensis. Ha llegado hace muy poquito y por eso veis que tiene los márgenes de la hoja un poco estropeados. Y es debido al transporte, que vino metido en una caja. Me vino de Portugal, me gustó bastante encontrarla. Y bueno, al ser un ejemplar tan joven, aún no ha desarrollado la coloración azuláfea, gris, tan característica que tiene. Y estas hojas alargadas, acanaladas, terminadas en punta y de un color verde oliva, pertenecen a la echeveria lutea. Aunque pueda parecerlo, no es una selección. Ni es un cruce. Se trata de una variedad natural que podemos encontrar en el estado de San Luis de Potosí. Y esta que estáis viendo a continuación, se trata de la echeveria setosa. Que aunque parezca mentira, me ha costado bastante encontrarla. Y es debido a que el mercado está saturado de ejemplares, hibridados, no puros y etiquetados como si fuera una echeveria setosa. Y no lo son. Y esta que vemos a continuación, se trata de la echeveria setorum victor. Que muy posiblemente se trate de un cultivar de la setosa. Lo podemos deducir porque es prácticamente idéntica a la echeveria setosa. Salvo porque no tiene esos pelitos, ya que hasta las flores son idénticas. Que por cierto, mirad que espectáculo de flores. Y aquí tenemos a la echeveria pulvinata. Quedaros con el cante que se parece un poco a la echeveria setosa. Ahora mismo que acaba de empezar la primavera, los bordes están solamente un poco rojos. Pero cuando llegue el verano y con la calor y con una buena cantidad de horas de sol, las hojas se ponen prácticamente rojas enteras. Continuamos con un clásico, con la echeveria perla de Nuremberg. Lo más probable es que se trate de un híbrido entre la echeveria gibbiflora metálica y la echeveria elegans. Se trata de una variedad bastante extendida y fácil de conseguir. Aunque tiene un crecimiento un poco lento y le cuesta propagarse. Lo difícil es conseguir ejemplares grandes como este que ya tiene alrededor de 3 o 4 años. La echeveria parper pearl ha sido seleccionada a partir de la perla de Nuremberg. De ahí su apariencia tan parecida. La única diferencia que se puede apreciar está en el color. Ya que tiene la hoja de un tono morado oscuro en vez de plateado o metálico. Y el borde de la hoja en vez de tender a ser amarillo, tiende a tener un color rosáceo. Esta es la echeveria sicuensis, que tiene una hoja que parece estar talladas en piedra. Se trata de una echeveria muy pequeña que podemos encontrar habitando entre riscos y pedrescales en la provincia de Guanajuato. Para que la echeveria finis adquiera esta tonalidad tan oscura es necesario que reciba una buena insolación. Cuando llegó esta planta estaba prácticamente verde. Sin embargo, tras unos 5 o 6 meses de buena insolación, fijaos como se ha puesto. La echeveria lilacina es una de las echeverias que más grandes se pueden llegar a poner. Puede formar rosetas de 25 o incluso en condiciones muy buenas hasta 30 centímetros. La mía como estáis viendo aún es pequeña, pero algún día espero conseguir un gran ejemplar. Y de una que espero que se ponga enorme a una que ya está enorme. Aquí tenéis a mi pedazo de echeveria gavoides. Como podéis imaginar, fue una de las primeras echeverias que adquirí. De hecho, es la protagonista de uno de los primeros vídeos de este canal. Os dejo aquí el enlace a ese vídeo que tiene ya casi dos años. De las echeverias que mantengo, para mí es una de las favoritas. De las que más rápido crece, la que es más fácil propagar, he sacado ya muchísimos hijos y siempre tiene flores. Aunque parezca que es una planta que no es muy especial, pero es que es muy agradecida con muy poquitos cuidados. Nos va a dar mucho. La echeveria gavoide romeo es uno de los cultivares más conocidos de la echeveria gavoide. Este cultivar, seleccionado en Alemania, tiene las hojas cargadas de antocianinas. Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles naturales, disueltos en el interior de las vacuolas de las células vegetales. Las antocianinas protegen a la planta de los rayos ultravioletas y de las altas temperaturas. Los viveros Alman Plants crearon esta echeveria, la echeveria croma, en Estados Unidos. Las variegaciones, que pueden ir desde el amarillo claro hasta el rosa intenso, varían en forma y tamaño según la genética de la planta y las condiciones a las que esté expuesta. Son muy característicos los bordes rojos de las hojas en la echeveria subcorimbosa. A esto hay que añadirle el tono grisáceo o azul clarito que tienen las hojas debido a la gran cantidad de pruina. La mía tiene el centro de un color verde clarito porque está creciendo. Cuando esas hojas maduren, formarán la pruina y comarán su color natural. Estas pequeñas rosetas color verde púrpura pertenecen a la echeveria porpusorum. Proviene del desierto de Osaka, en México, y fue descrita en 1930 por primera vez por el botánico Alwin Berger. Dionisio es un híbrido obtenido del cruce de echeveria expectabilis por porpusorum. De ahí su parecido con esta última. Si observamos bien, las hojas de Dionisio son más gruesas en su base y tienen forma ovada, mientras que en porpusorum tienen forma leoncelada, es decir, son picudas. El crecimiento de echeveria nodulosa es diferente al de sus otros congéneres. Genera tallos verticales, poco ramificados, que pueden alcanzar los 20 o 30 centímetros de altura. Los bordes de las hojas del cultivar de echeveria el encino hidalgo son rojos, como en la subcorimbosa, pero forman rosetas mucho más densas y con las hojas más largas y aplanadas. El color de fondo de sus hojas es verde azulado tenue y pálido, que se vuelve más grisáceo en la parte más madura de la planta. Una también muy conocida y que se usa mucho su genética en diversos cultivares es la echeveria elegans. Sus hojas verdes claros con los filos blancos son muy características. Es comúnmente llamada rosa de alabastro. Crece y se multiplica rápidamente, formando densos grupos. De la elegans se obtuvo este cultivar, llamado Echeveria elegans albicans. Mantiene los tonos verdes claros y la disposición de su hoja, pero en el embés se vuelve más grueso hacia su extremo, formando una punta característica de la variedad. La madiba no se sabe a ciencia cierta si se trata de un cultivar o un híbrido de Echeveria lidacina. Apareció en un semillere de un productor español y ahora es relativamente sencilla de encontrar en cualquier parte del mundo. La guidiflora es de las Echeverias que forman las hojas más grandes y amplias. Por esta característica recibe nombres como oreja de burro o lengua de vaca. La genética de la Echeveria guidiflora es muy usada para buscar patrones de plantas con hojas grandes y ovaladas. Es el pariental de muchos cultivares como la perla de Nuremberg, la Puppet Pearl o la Mandala. La Echeveria rangioni o comercialmente conocida también como Topsy turbi, es una Echeveria de origen desconocido, aunque parece que uno de sus parientales es la Echeveria pollux. Se trata de una Echeveria de mediano porte, cuyas rosetas rondan los 15 o 20 centímetros. Las hojas están acanaladas, vueltas hacia abajo y curvadas hacia el interior de la planta. El crecimiento foliar no sigue un patrón estable, característica que se sigue mejorando hoy en día. La Cubic Frost es muy parecida, pero sus hojas son más anchas y tienden a disponerse más horizontales. Estas suelen apelmazarse una encima de otra, lo que le da un aspecto mucho más compacto. Fue patentada en 2015 por René O'Connell en los Estados Unidos. La Echeveria sabiana es, de momento, mi única Echeveria de bordes ondulados. Sus rosetas miden en torno a 15 centímetros y según la insolación que reciban, las hojas pueden ser grises, azuladas o tener tonos rojizos o rosáceos en su hoja. Es una Echeveria de lento crecimiento. Aún no estoy seguro de si esta Echeveria puede clasificarse con un nombre comercial o simplemente se trata de un híbrido. Cuando la compré hace un año estaba en muy mal estado, pero le intuía algo especial y me arriesgué a llevármela. Creo que puede tratarse de una Echeveria Red Planet o una Medallion, quién sabe. Ahora os muestro un par de esquejes por hoja que estoy haciendo. Se trata de Echeveria Monroe. Es una variedad pequeña con un crecimiento muy compacto. Y estos otros esquejes son Pacheveria Skate de Keri. Es el resultado de hibridar una Echeveria secunda con un Pachyphiton Baracteosum. El resultado de este cruce suele dar ejemplares muy dispares y variables. A lo mejor alguien me puede echar una mano con este ejemplar. No tengo la más remota idea de qué se trata. Parece una Echeveria, pero no descarto que se trate de un cruce con otra familia. Empezamos con mi Graptoveria, y la primera es esta fantástica Graptoveria Silverstar. Es el resultado del cruce entre un Graptopetalum filiferum y una Echeveria Gaboides Red Edge o Lipstick. Esta pequeña la he recibido esta misma semana. Aunque suele venderse bajo el nombre de Echeveria Lovely Rose, se trata de una Graptoveria, cuyos parientales son desconocidos. Como última Graptoveria, aquí tenéis un esqueje que he conseguido hace poco de Fried Ives. Se trata de una gran Graptoveria que alcanza diámetros de 20 o incluso 30 centímetros, con hojas que varían entre el bronce, morado o varillento o incluso verde azulado. Y por último, os traigo a mis dos Siempre Vida o Sempervivums. Esta primera es la más común de encontrar. Se trata del Sempervivum Arachnoideum. Y este otro se conoce como Sempervivum Tectorum. Aunque se parecen mucho a las Echeverias, los Sempervivum tienen una hoja menos carnosa y son capaces de soportar condiciones de sol y sequía más extremas. Y hasta aquí hemos llegado con este repaso de mi Echeveria, Graptoveria y Sempervivum. De fondo os dejo mi escabeola, que está a reventar de flores. Por cierto, os dejo el vídeo que le dediqué por aquí. Espero que este vídeo os haya resultado útil y que os ayude a identificar alguna de vuestras plantas. Si os ha gustado, apoyadme con un like y un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.